... Hoy en nuestra sección de filosofía queremos hablar de una escritora, periodista y filósofa francesa, Simone Bail. Nació en Francia, de familia judía, hija de un médico, hermana de un gran matemático. De ella queremos destacar una frase concreta que dice, un colectivo no hace una suma. Maite Larrauri, buenos días. Hola, buenos días. Hablaremos después de la frase, pero ¿por qué te gusta destacar frases de filósofos? Pues mira, yo creo que la filosofía contiene muchos tesoros y que esos tesoros pueden estar al alcance de todo el mundo. Cuando se reducen a una frase hay una ventaja. Y es que la frase basta con que la repitas de memoria o te la guardes en la memoria para que la atesores, para que sea tuya. Si es breve lo puedes hacer y si la entiendes aún mejor. Entonces, por eso es por lo que elijo esas frases, porque son como píldoras, o sea, cosas que son ricas por sí mismas y que vale la pena recordar. Pues recordemos la frase que citábamos al principio de Simone Weil, que dice, un colectivo no hace una suma. ¿Qué quería decir Simone Weil? Bueno, en resumen lo que quiere decir es que el pensamiento colectivo no existe. Y eso puede sorprender de buenas a primeras, ¿no? Porque hay quien sí que habla de pensamiento colectivo. Entonces vale la pena que intentemos entenderlo. Ella contraponía el pensamiento al trabajo, al trabajo manual o al trabajo físico. Entonces, claro, efectivamente hay muchas cosas que son obra de la colectividad. Todo, o sea, yo qué sé, esto mismo. Sí, sí, esta fábrica misma. La historia, sus monumentos, las leyes, o sea, muchas cosas son obra de la humanidad. Y es bueno que así sea y que los nuevos que nacen la hereden, ¿no? Pero si te das cuenta, en ese tipo de trabajo es como si uno pudiera hacer una parte y después la siguiente generación pudiera hacer la parte siguiente y se pudiera establecer una conexión, una colaboración entre esas cosas. Es lo mismo que si ahora, por ejemplo, quisiéramos llevarnos estos bancos al otro extremo de esta terraza, ¿no? Pues yo podría llevarlos a un tramo y tú los llevarías al siguiente tramo y de esa manera sería algo colectivo. En el pensamiento no pasa así. O sea, en el pensamiento yo no puedo pensar un trocito y dejarte la cosa inacabada para que tú pienses el trocito siguiente. Por eso la frase contiene en su simplicidad esa enseñanza. Un colectivo de mucha gente no hace una suma, porque la suma la tiene que hacer alguien en su cabeza, tiene que ir de la A a la Z, tiene que recorrer todo ese proceso para entenderlo. Entonces, claro, eso nos deja también una cuestión importante, ¿no?, para pensar. Y es que así como podemos dar en herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, la obra de la humanidad que ha sido hecha, como es el caso, por ejemplo, de este edificio, de cualquier otra cosa, no podemos hacerlo así con el pensamiento tal cual. Un niño que acaba de nacer tendrá que aprender a sumar desde el principio, si quiere heredar el monumento de las matemáticas o de las ciencias. Claro, cuando se habla, por ejemplo, tú podrías decir, bueno, pero se habla de pensamiento colectivo, en realidad se está hablando de ideología. Y la ideología no es el pensamiento. En la ideología hay siempre alguien que actúa de autoridad. Una ideología puede ser, pues yo que sé, religiosa, ¿no?, o política. Un partido político. Exacto. Entonces, alguien con autoridad expresa un pensamiento y el resto, pues lo repite, lo adopta, etc. Pero eso es diferente al pensamiento que uno tiene que reproducir todo él en la cabeza. Claro, la conclusión que podemos sacar de esta frase, pueden ser muchas, ¿no?, cada uno puede sacar la que quiera. La que yo saco es que es absolutamente indispensable que enseñemos a pensar. Porque nuestros niños tienen que rehacer el camino de la humanidad. Tienen que reemprenderlo desde el principio. Y si no lo hacen, sencillamente no podrán heredar lo que es el conjunto, ¿no?, del saber intelectual, del saber cultural. Esta frase no deja de ser una reivindicación del pensamiento, ¿no? Absolutamente. Y diciendo, haciendo un capié, que el pensamiento es individual. Y que, por lo tanto, cada uno tiene que aprender a pensar desde el principio hasta el final. Que no puede haber más colaboración que la ayuda. Pero la ayuda no rehace el proceso. Ese es el contenido de la frase. Recordamos la frase de Simone Weil que dice, un colectivo no hace una suma. Una filósofa que murió muy joven, 34 años, que según me comentabas al principio, empezó a estudiar con 13 años. No, empezó a estudiar en una institución pública a los 13 años. Pues hasta entonces se había educado en su casa, en su familia, con tutores, con profesores y tal. Pero es una mente brillantísima. Ten en cuenta que murió a los 34 años y dejó una obra inmensa. Una obra filosófica enorme. Además, difícil, atractiva y que desafía a alguien para leerlo. Yo invito a todo el mundo a que lea alguna vez algún libro de Simone Weil. Pues gracias, Maite Larrauri, por acercarnos la figura de Simone Weil. Gracias. Gracias.